Mr. Blast despidió a su hijo con fotos que hicieron llorar a más de uno. El cantante se apeta Mr. Blast apagando por unos momentos más difíciles de su vida debido a la muerte de su hijo Edwin. Por medio de las redes sociales el artista ha compartido con millones de seguidores como está viviendo la muerte de su progenito. Recomendamos que en su cuenta de Twitter el artista en su momento anunció la muerte de mi querido hijo, mi pedacito de alma, mi vida, se ha apagado tu corazón, ha dejado latir, el mío quisiera hacer lo mismo. Pero no hay manera de recuperar esta pérdida, contigo murió parte de mí, pero el resto de ti sigue en mí. Bueno chicos esto fue lo que dijo Mr. Blast en la cuenta de Twitter y pues bueno la partida de un hijo es muy complicado diría yo. Días después Mr. Blast escribió una canción dedicada a su última que sacó lágrimas más de una persona. En parte dice quisiera que esto fuera un sueño y aún estoy dormido, pero este dolor está sintiendo el despegarse fuera de volver el tiempo contigo. Bueno chicos entonces debemos acompañar a Mr. Blast en esta partida pues algo muy duro para él. De en los comentarios qué opinas, qué mensajito le dejarías y qué harías si perdieras tú un hijo.